No sé si queréis que comente noticias locas, ¿vale? Puedo hacer rápido. Noticias de la semana locas que han pasado y las puedo comentar rápido. Que el mundo se va a la mierda. No os puedo decir más que eso. Ronda rápida. Miguel, dale caña, venga. Un conductor se enfrenta a cárcel por poner gasolina 31 días seguidos en la misma estación de servicio y no apagar ninguno, ¿vale? O sea, esto era una persona que todos los días iba a echar gasolina al mismo sitio y luego hacía un simpa, ¿eh? Durante 31 días seguidos. Resulta que las aplicaciones para traducir son un problema de alerta antiterrorista en Portugal. ¿Por qué? Pues no lo sé porque es una ronda rápida. Así que ya veremos. Esta es muy graciosa, ¿vale? Esto en Holanda, Netherlands Times, un estudiante que estaba aprendiendo a conducir es detenido por exceder la velocidad porque su profesor le presionaba para que fuese más rápido. Porque al parecer decía que me estás haciendo perder el tiempo. Decía que perdía demasiado tiempo que tenía que ir más rápido. Entonces, un estudiante se ha llevado su primera multa de tráfico y su primer arresto por velocidad sin ni siquiera tener la licencia y encima estándose sacando el carnet. Y todo por culpa de... Habría que abrir el melón. Habría que abrir el melón. Y no os digo nada de lo mal que tratan los que enseñan a conducir como tratan a gritos a los estudiantes constantemente. Vale. Al parecer, hay una persona que no puede viajar a otros continentes porque su apellido es demasiado de mal gusto. Fucking art. Vale. Pues hay alguien que se apellida fucking y que no puede... que mucha gente no le quiere hacer el pasaporte. Vale. Una pareja de jubilados vendió una máscara africana por 150 euros en una tienda de segunda mano. Vale. Pues han descubierto que fue subastada por 4 millones. Los Wiggles están profundamente decepcionados con la decisión del ayuntamiento de Boombury de jugar a Hot Potato para ahuyentar a las personas sin hogar. Vale. Pues hay un juego que es la patata caliente que por lo visto el ayuntamiento lo está usando para espantar a vagabundos. Pues muy mal por otra parte. Vale. Esto lo cubrimos el año pasado. No sé si lo sabíais pero hay una competición en Holanda en un dique de holandés en un puerto hay una competición de a ver en los días que más viento hace del año hacer una competición de a ver quién es capaz de terminar una carrera con el viento en contra. Bueno, pues hacía tanto viento que han cancelado la carrera porque era demasiado peligroso. Vale. Boris Johnson preguntó a los científicos si el secador de pelo podría matar el COVID. Un hombre acusado de masturbarse en un supermercado ¿no? Target es un supermercado. Vale, pues en su defensa dice que no estaba usando su propio miembro sino un dildo. Vale, pues que sepáis que el 25% de las búsquedas en páginas pornográficas tienen que ver con violencia, humillación y dolor. Resulta que en un laboratorio de Meta en Melbourne en Australia se han encontrado que tenían muchísimas piezas de Lego porque los narcotraficantes estos pues en sus ratos libres mientras mira, fíjate la foto ¿eh? Qué bonito. Mientras pues hacían Meta pues se hacían construcciones de Lego entonces se han encontrado muchísimas ediciones de Lego de coleccionista en un taller de Meta. Vale, pues resulta que hay una tarántula en el en el Valle de la Muerte si conocéis el parque natural del Valle de la Muerte en Estados Unidos pues resulta que hay una tarántula que está involucrada en un accidente que acabó con la vida de unas personas. Creo que pues suena todo lógico. Los rusos instalaron un bloqueo instalaron una antena para bloquear todos los GPS en Ucrania y Ucrania reventó esa antena con un dron dirigido por GPS. Un profesor de Ottawa suspendido por encerrar durante dos días a un estudiante en una taquilla. Terrible esta noticia pero bueno esta noticia también Nueva Zelanda fíjate hay una ciudad en Nueva Zelanda que se ha puesto de moda poner baladas de Selindion a las dos de la mañana en el coche a toda leche. Entonces tú vas por la ciudad tú vas por el pueblecito este y los coches a las dos de la mañana están todos poniendo baladas de Selindion a todo trapo. Muy bien. Estupendo. Una gozada dormir en ese pueblo de Nueva Zelanda. Muy bien. Vale. Pues en el estado de Nueva York han llegado a la conclusión de que por ley tienen que prohibir los castigos físicos de los profesores. Dicen 2023 y dicen que lo de los castigos físicos como que mal. Como que no está bien. Han llegado a esa conclusión. Luego ya los tiraron. Un hombre detenido por ofrecer 440 dólares a una prostituta para que tenga sexos con él y su caballo. La gente está fatal. Vale. Una araña ha sido encontrada en un tapón de oído que tenía un tapón de cera que tenía una mujer. Pues resulta que dentro del tapón de cera habían encontrado una araña muerta. Mil gatos han sido rescatados en China porque al parecer los hacían pasar los mataban y los hacían pasar por cerdo. Esto es una noticia terrible pero pues el mito es real chicos. Hay un pueblo también en Reino Unido donde están muy preocupados porque los caracoles se están comiendo el correo de las personas. Una mujer esto es triste una mujer nigeriana ha sido se quería suicidar y como se quería suicidar la han matado condenando la muerte. Esto ha pasado en Irak. ¿Vale? O sea que el suicidio lo consideran un pecado capital entonces te matan. Una aerolínea se olvida en Toronto del jefe se olvida en Toronto del jefe de accesibilidad para minus válidos. ¿Vale? Tienen ahí una aerolínea que contratan a alguien para que haga un análisis de oye cómo tratamos a los minus válidos en esta compañía. Bueno, pues se han olvidado a esa persona. Muy bien. Swifties los fans de Taylor Swift entran en masa en un restaurante porque creen haber visto a Taylor Swift y a Travis Kelce pero resulta que eran espantapájaros. Eran espantapájaros disfrazados de Taylor Swift y Travis Kelce. Arabia Saudí quiere que el mundial de 2035 el mundial femenino se celebre en Arabia Saudí. Un sacerdote de una aldea checa resulta que ha tenido que pedir perdón porque habían puesto calabazas de Halloween y él se había sentido ofendido por esto. Halloween además que es de tradición cristiana esto, pero bueno, en fin. Y resulta que ha destrozado todas las calabazas y yo me imagino a los niños llorando un poquito viendo como un sacerdote está descuartizando las calabazas. En fin. Unos paisajistas se dedican a cortar el césped de una vivienda para preparar la vivienda para Halloween y dejan rodean un cadáver creyendo que era decoración de Halloween y dejan el cadáver ahí tirado. Pues resulta que no, que era una persona muerta de verdad. Luego, los Eagles en fútbol americano están ganando demasiado y por lo visto hay muchas señoras mayores quejándose de que sus maridos no les hacen caso en el tema con los deberes maritales amatorios porque están más pendientes de los Eagles porque como no solían ganar y ahora sí pues parece que lo van a ver y entonces pues están un poco tristes. Un señor llega a un colegio y decide desnudarse en la reunión de alumnos para bueno, no lo voy a poner no lo voy a poner porque es que en fin para bueno, estaba argumentando sobre cómo deberían ir vestidos los chavales a clase y bueno, pues decide que lo mejor es desnudarse. Hay un candidato a un cargo político de Nueva Jersey que se ha restregado caca por la cara y le echa la culpa a Obama. Siguiente noticia un conductor de autobús de Nueva York que iba borrachísimo ya está iba borrachísimo pero decía que no sabía que las bebidas que la bebida alcohólica que estaba bebiendo tenía alcohol. Luego, esta es la mejor noticia que es y ya es la última atención porque por esta ronda de noticias que es que Rusia pide por favor que haya paz y el cese del fuego entre Israel y palestinos. ¿Vale? ¿Os acordáis de cuando los talibanes emitieron un comunicado diciendo cuando comenzó la guerra ucrania los talibanes emitieron un comunicado diciendo que por favor llamaban al entendimiento y al diálogo y que no podía ser que Rusia y Ucrania estuviesen en guerra. Bueno, pues Rusia ahora pues pide un llamamiento al diálogo y al entendimiento entre israelíes y palestinos. Precioso. Ahora solo falta que israelíes y palestinos hagan un llamamiento a la paz a los talibanes para que se cierre el círculo, claro. Increíble ronda de noticias, ¿verdad? Bueno, pues que sepáis parece Ángel Martín con sus noticias, pero estas son las noticias importantes las que cuentan. las noticias Gracias.